estimadas personas estudiantes un cordial saludo nos encontramos en un vídeo denominado recurso 1 lineamientos para la construcción de ítems de selección de respuesta el presente recurso tiene por objetivo orientar en la elaboración técnica de los ítems de selección de respuesta en una prueba escrita primero vamos a iniciar definiendo qué es un ítem de selección de respuesta y vamos a indicar que son aquellos ante los cuales el estudiantado brinda solución al elegir una respuesta entre varias opciones dadas es importante también en este caso mencionar que tiene dos elementos base o enunciado y opciones de respuesta por ejemplo el enunciado puede consistir en un elemento gráfico en un texto en un esquema entre otros y debe contener toda la información necesaria para que el estudiantado pueda responder las opciones de respuesta son tres y deben estar relacionados con la temática más adelante vamos a ver algunos ejemplos hay dos tipos de ítems de selección de respuesta que a continuación vamos a observar el primero de ellos se denomina selección simple y en este caso a continuación se va a presentar un cuestionamiento una afirmación o una frase incompleta y vienen las tres opciones de respuesta vamos a observar acá el ejemplo entonces cuál fue el nombre del presidente de costa rica que le correspondió a enfrentar los desafíos generados en la economía por la primera guerra mundial esa es la pregunta será la interrogante el cuestionamiento en este caso vemos que ese es el ejemplo y vienen las tres opciones de respuesta donde una es la correcta correcta las tres opciones como indicamos anteriormente se basan sobre la temática también tenemos otro los tipos de ítems de selección de respuesta se denomina selección de contexto en este caso en particular el ítem de selección de contexto se le presenta al estudiante una situación vamos a mencionar algunos puede ser para primer y segundo ciclos en la asignatura de estudios sociales y educación cívica temas de la campaña nacional de mil ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete o la reforma liberal de la segunda mitad del siglo diecinueve entre otras opciones y en este caso esto va a servir para ubicar al estudiantado en un contexto y a partir de ahí se puede extraer desde una a más preguntas hasta un máximo de cinco igualmente viene acompañada por las opciones de respuesta recuerden que son tres opciones de respuesta entonces acá tenemos una situación y se le da la siguiente información sería el enunciado en un texto una situación donde se le presenta dice que durante el desarrollo de la guerra mundial el presidente estaba convencido de la importancia de transformar el sistema el sistema tributario costarricense la idea era que los nuevos impuestos fueran justos porque obligaban a empresas y personas a contribuir directamente en proporción de sus medios de acuerdo con la información anterior se evidencia entonces ese es el enunciado la base y vemos tres posibilidades tres opciones de respuesta donde una la correcta y las tres tienen relación con la temática entonces eso es importante también destacar en este caso compartimos las referencias bibliográficas de donde se obtuvo parte de la información que es importante reconocer es el primer recurso en vídeo de la temática no olviden revisar el material que se encuentra disponible en la plataforma este material fue elaborado por la cátedra de evaluación educativa el guión y el vídeo por el profe carlos chávez barquero tutor con la revisión de julio leyva méndez encargado de cátedra nos vemos en un próximo vídeo saludos